Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Agradecemos quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión, Canal 10. Y a partir de la próxima semana no olviden que nos pueden ver también a través de Canal 4 Televisión en el municipio de Arauca. Ahora los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Autoridades investigan 7 casos sospechosos de brusilosis en 7 funcionarios de Corporinoquía, Arauca. Mujer embarazada dio a luz dentro de un taxi en el municipio de Arauca. Los dolores fueron muy fuertes y no alcanzaron a llegar al Hospital San Vicente. Policía Nacional capturó a una persona en el municipio de Tame por el hurto de motocicletas. Ministerio de Vivienda tiene 10 apartamentos en La Lupa para quitarlos y asignarlos porque aún no han sido habitados por sus propietarios. Corporinoquía cumple con los trámites de las solicitudes de las licencias ambientales como lo exige la ley. Al parecer cesó la horrible noche de los concejales de Arauca de las mayorías y el alcalde del municipio de Arauca. Se cumplió el primer comité de seguimiento electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Y las autoridades investigan 7 casos sospechosos de brucelosis bovina en igual número de funcionarios de la oficina de Corporinoquía en el municipio de Arauca. La oficina de salud pública se encuentra a la espera de los resultados. El siguiente informe especial de última hora nos lo presenta Carlos Pérez. El Laboratorio Fronterizo de Salud Pública realiza 7 pruebas de 7 casos sospechosos de brucelosis a 7 funcionarios de Corporinoquía en el departamento de Arauca. Escuchemos a la directora del Laboratorio Fronterizo, la doctora Alice Robinson. Son 7 personas que laboran en Corporinoquía, los cuales tomaron la muestra en un laboratorio particular porque tenían sintomatología para esta enfermedad. Y a estas personas se les tomó muestras en el laboratorio de salud pública porque se requiere confirmar estos casos. Son casos sospechosos donde en el laboratorio particular su resultado fue positivo, pero es una prueba presuntiva que requiere la confirmación. En el día de ayer acudieron al laboratorio de salud pública y se les ha tomado la prueba para confirmar. Los resultados se han emitido el día de mañana y aquellas personas que en la prueba de laboratorio que se llama Rosa de Bengala, cuando tienen una ilusión muy baja, requieren una segunda muestra para confirmarla en el Instituto Nacional de Salud. La doctora Alice Robinson, directora del Laboratorio Fronterizo, dijo que en uno o dos días se estarían entregando los resultados de estas 7 muestras o 7 pruebas que se le tomaron a estos 7 funcionarios de Corporinoquía. Este es un informe desde el Laboratorio Fronterizo para su noticiero La Lupa Araucana. Una mujer en estado de embarazo dio a luz dentro de un tache en el municipio de Arauca. Cuando iba en el vehículo, la sorprendieron los dolores y no alcanzó a llegar hasta el Hospital San Vicente. El conductor y el esposo de la mujer atendieron el parto. Una mujer en estado de embarazo dio a luz prácticamente en un vehículo de servicios públicos en el municipio de Arauca. Alex Maldonado, conductor del móvil número 047, narró cómo sucedieron los hechos. Hubo un momento, como se dice, desesperante porque yo la recogí a ella en la perra de lucha y el señor, el esposo de la señora, me dice que la lleve rápida al hospital. Y pues yo lo llevé y la muchacha nos demostraba, sí tenía los dolores, pero en el momento de que ya menos de mitad camino, la muchacha empezó a gritar desesperadamente, el esposo de ella también. El profesional del volante dijo que la reacción que tuvo fue de llevarla a la clínica Santa Bárbara de Arauca, que era el centro asistencial más cercano. No sé cómo volteé a mirar hacia atrás y ya se le miraba la cabecita a la niña, ya venía saliendo. Entonces yo la primera reacción que tuve fue, lo más cercano fue para la clínica para que nos prestaran la ayuda y nos bajamos, apenas llegamos con el esposo nos bajamos y gritando y eso, pidiendo ayuda para que ayudaran a atender a la señora. Y ahí salió una doctora y nos prestó la ayuda, con la ayuda de la doctora y el marido, fue rapidito que nació la niña, porque es que ya la niña venía prácticamente afuera, ya se venía saliendo. Según Ales, el esposo de la mujer embarazada se desesperó en el vehículo de la angustia de ver nacer a su hijo dentro del automotor. No, muy desesperantes, tanto como a mí porque yo nunca me había pasado una cosa así, tanto porque el esposo y la acompañante que venía con la muchacha desesperado gritaban. El esposo de la muchacha en el carro desesperado se me paró, casi se me monta en el volante, yo me tocaba calmarlo porque no me dejaba manejar. Yo pues en el desespero, lo primero que me vino a la cabeza fue en la clínica para poder prestarle la ayuda porque miles de cosas malas me pasaron por la cabeza cuando yo le miré a la niña que ya venía saliendo. La mujer embarazada dio a luz en el puesto de atrás del taxi. Ahí en la parte trasera, sí, ahí mismo cuando llegamos a la clínica salió una doctora y la acostaron a ella ahí, la acostamos en la silla de atrás y ahí prácticamente ahí nació la niña, la bebé. Gracias a Dios todo salió muy bien. El conductor Alex Maldonado ha estado muy atento sobre la salud de la pequeña. Pues no habían podido localizarlo, anoche fui al hospital y como la muchacha las tenían todavía en la sala de cirugía, yo fui y la doctora me dijo que para allá no dejan ingresar personal. De alguna manera pues yo espero que pronto el papá, yo le dejé mi número cuando la dejé allá, me llame para poder visitar a la niña y verla mejor. Según Alex Maldonado, los galenos del hospital San Vicente le han informado que la niña se encuentra en perfectas condiciones de salud. La niña me dieron que estaba bien, gracias a Dios, que todo, ella estaba muy bien y la mamá también, estaban en recuperación y ahí. El conductor del taxi espera ubicar a sus padres para poder visitar a la pequeña que nació dentro del taxi que él conduce. Y la Policía Nacional en el municipio de Tame logró la captura de una persona señalada de hurto a motocicletas. Las autoridades entregaron un balance de los vehículos de este tipo recuperados en los últimos días. La Policía Nacional viene realizando diferentes operativos en todo el departamento de Arauca para contrarrestar la delincuencia. En Tame se logró la captura de una persona por orden judicial. En el municipio de Tame también se logra la captura de un individuo por orden judicial quien había sido señalado de hurtarse unas motocicletas en el año 2016. Por información de la misma comunidad se sabe que él había cometido otros ilícitos, pero que lamentablemente no reposan las denuncias porque esto permitiría a las autoridades, a nuestros jueces, que las decisiones sean más contundentes con esta persona. Esa actividad también se realizó el fin de semana y bueno, eso nos permite a nosotros, digamos, desarticular como toda esta actividad criminal que este individuo realizaba en el municipio de Tame. El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó un balance en recuperación de motocicletas hurtadas. Quiero también dar una cifra en materia de recuperación de motocicletas. Se han recuperado 37 motocicletas, 38 motocicletas en lo que va corrido del año y se han capturado dos personas por este delito. Pero quiero destacar que este delito sí venía con una tendencia de crecimiento. En este momento hay una contención de ese aumento y lo que estamos buscando es que esta cifra se reduzca como corresponde. Estamos en ese proceso y de hecho tal que durante todo el mes de abril y lo que queda este abril y lo que viene el mes de mayo, vamos a trabajar fuertemente en planes operativos enfocados a recuperar motocicletas y pues de las personas que están utilizando este medio de transporte para cometer hurtos o atracos a los diferentes ciudadanos en el departamento. Según el oficial, para contrarrestar la delincuencia, la drogadicción y la prostitución hay que hacer un trabajo interinstitucional. Hay que hacer eso un trabajo interinstitucional porque todas las instituciones tenemos un grave responsabilidad en lo que corresponde al tema del manejo de los lugares donde se puede dar la prostitución. Algunas actividades de esto se pueden manejar con algunas secretarías de despacho municipal que haciendo las visitas correspondientes pues pueden hacer los selles respectivos en materia administrativa. En materia policial, lo que nos sigue a nosotros, digamos, señalando la tarea, recibiendo las denuncias, recolectando la información, hay mucha información, se están haciendo unos operativos que yo espero en el transcurso de la semana ya también darles algunos resultados, especialmente en lo que es la lucha contra el tráfico local de estupefacientes. La Policía Nacional busca contrarrestar el hurto en el departamento de Arauca porque se ha incrementado en los últimos días. Hay una cifra en materia de hurtos que también estamos buscando contener, que se ha disparado especialmente aquí en Arauca y es que gran parte de los hurtos se da es por el factor de oportunidad. Estamos invitando a los ciudadanos que tenemos un contexto social que nos afecta, que es la situación de algunos ciudadanos venezolanos, pero también aquí ha inmerso algunos nacionales. Entonces, no debemos dejar darle la oportunidad al delincuente para que actúe de manera fácil y eso nos ayudaría muchísimo. Entender que hay una dinámica que ha cambiado un poquito esa paz y tranquilidad que ha tenido el municipio durante tantos años, donde nunca se preocupaban por dejar las puertas abiertas, las ventanas de manera abierta, pues para de pronto sentirse fresco. Pero en este momento nos toca tomar algunas medidas de orden preventivo que nacen del mismo ciudadano. El alto oficial le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier persona sospechosa en el barrio o en la cuadra de su vivienda. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Se estremece, se estremece zaradera. Con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad y excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284. Macroeconomía, donde comprar es ganar. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República, en el grado de caballero, al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. Y el Ministerio de Vivienda tiene bajo la lupa 10 apartamentos para quitarlos y asignarlos nuevamente porque sus propietarios aún no lo han habitado. El próximo viernes llegará al municipio de Arauca un funcionario del Ministerio de Vivienda para realizar la respectiva inspección. El Ministerio de Vivienda tiene en la lupa a 10 apartamentos de la urbanización Playitas porque aún no los han habitado. La Administración Municipal busca que le den las facultades al alcalde de Arauca. Respecto al proyecto de vivienda gratuito Las Playitas, la Administración Municipal ha venido gestionando ante el Ministerio de Vivienda las posibilidades que le den las facultades al señor alcalde para poder hacer restituciones y reubicar a familias que realmente necesiten estos apartamentos. A raíz del Ministerio de Vivienda nos informó mediante oficio al señor alcalde que los únicos que tenían la facultad para iniciar procesos de restitución y de reasignación son ellos directamente. El Ministerio de Vivienda ya inició el proceso de revocatoria a 10 familias que no están habitando en estos momentos los apartamentos. En la urbanización de Playitas del municipio de Arauca se encuentran aproximadamente 100 apartamentos que no han sido ocupados. Hay más de 100 apartamentos que están en estos momentos desocupados, unos que han sido invadidos. Se hacen los censos trimestralmente. El Gobierno Nacional ha tomado medidas respectivas a eso. Hace un mes hizo presencia dos funcionarios del Ministerio de Vivienda para hacer seguimiento tanto a la parte de habitabilidad y también a la problemática técnica que se ha presentado en los apartamentos como es conocimiento de toda la comunidad que han habido problemas con las electrobombas igualmente que hay muchas rupturas dentro de los apartamentos y todo eso se ha ido colocando en conocimiento. A raíz de eso el Gobierno Nacional inició las acciones pertinentes. La vez pasada se hizo la visita técnica a lo cual se está pendiente que la firma de las electrobombas Ignacio Rondón delegue a unos funcionarios para ver qué es lo que realmente ha pasado con esas plantas pero como tal las garantías de esas electrobombas se han perdido porque la comunidad ya ha buscado otras personas que no son actas para esos mantenimientos. La administración municipal lleva dos años con esta comunidad para que creen los consejos administrativos y ha sido imposible. Llevamos dos años luchando con esta comunidad que se creen los consejos administrativos y ha sido imposible porque la fiduciaria de Bogotá que es la que lleva a cargo este proyecto solamente le entrega los planos récord y todas las zonas comunes. Verde, es a los ocho consejos administrativos. Cuando ya hemos hecho algún trabajo y hemos avanzado, cuando ya hay una luz que se van a crear estos consejos administrativos, como por arte de magia, aparecen líderes y el proceso vuelve a retrocederse. Hasta que esta comunidad no se organice, dentro de los ocho consejos administrativos no se pueden adelantar gestiones a nivel nacional para que estas familias tengan un mejor vivir en estos apartamentos. El viernes un funcionario del Ministerio de Vivienda inspeccionará la parte técnica de la urbanización de playitas. El día de ayer fuimos informados por parte del Ministerio de Vivienda que va a hacer presencia otro funcionario para seguir verificando la parte técnica que se han presentado en la urbanización. Igualmente el Ministerio, tengo conocimiento, que ya instauró una demanda en contra del contratista que fue el que construyó este proyecto, debido a que se han presentado muchas falencias, como es conocimiento de toda la comunidad del sector playitas. Los propietarios de los apartamentos que quieran cambiar de pisos por sus condiciones de discapacidad deben hacer la solicitud a través del Fondo de Vivienda. Siempre se le ha informado a la comunidad que nosotros como administración y como directora del Fondo, pues siempre he estado presa a colaborarle a ese sector. Que ellos me traigan los respectivos oficios o solicitudes y con mucho gusto yo las envío directamente al Ministerio. Así hemos venido manejando este tema para dar agilidad, porque muchas familias pues a veces envían los oficios directamente o quejas al Ministerio y pues muchas veces no le dan respuesta. En cambio acá se maneja un correo directamente a Administración-Ministerio y las solicitudes pues le dan un trámite de masaje. De otro lado, los delincuentes hurtaron la tubería del acueducto y alcantarillado de donde se construirá la segunda etapa de la urbanización playitas. Y Corporinoquia se viene cumpliendo con el proceso para diligenciar las diferentes licencias ambientales en el municipio de Arauca, pero a la Alcaldía y a la Gobernación se les olvida cancelarlas y por esto es el retraso para su entrega. Después de varios intentos, por fin Corporinoquia aceptó la invitación de la Asamblea Departamental para dar a conocer las funciones de esta corporación en el departamento de Arauca. Los trámites de la licencia fue el caballito de batalla. Nosotros ayer estuvimos primero que todo haciendo una exposición sobre la parte normativa, lo que nos regula, nos rige a nosotros en términos de trámites y sobre todo también los requisitos, los contenidos que deben tener todos estos estudios que se presentan a la corporación. También manifestamos que era necesario tener presente que muchos de los trámites también van de la mano con la disciplina y el rigor que tenga el usuario quien lo solicita, porque muchas veces los trámites inician y no les prestan la atención y pues tienen que estar pendientes de la notificación del autoinicio, del pago de la factura. La factura debe cancelarse y además debe llegarse mediante oficio erradicado para nosotros poder seguir con el trámite. Entonces son tiempos en los cuales se demoran, a veces hasta un mes, dos meses y cuando hay requerimientos también se debe notificar y llegar la información. El funcionario dijo que cuando Corporinoquia solicita algún documento de requerimiento y si en un mes no lo hacen llegar, vence el término. Información cuando hay autorrequerimientos, si en 30 días no la llegan, entonces vence el término y aunque el usuario puede solicitar la prórroga por otros 30 días, vencidos esos términos de los 60 días no llegan la información, entonces se entiende un desistimiento del trámite. Pero toda esta información podrá aclararla, manifestarla ante la asamblea y también lo ha hecho ante la comunidad por algunos medios. Es muy importante que el usuario esté atento a estos trámites para que cancele, para que esté llegando la información, complementando la información, porque pues la corporación tiene su procedimiento interno en los trámites de la corporación que sigue juiciosamente con el rigor del procedimiento y que pues teniendo en cuenta todos estos tiempos establecidos de acuerdo al 1076 de 2015, este decreto pues nos establece unos tiempos. El director regional de Corporinoquia le explicó a los diputados que hay procesos que hasta ahora iniciaron sus trámites. Y dejé claro ayer en la asamblea que muchos de estos procesos no llevan todo ese tiempo, pero sí es importante también adaptar y se dejó claro que los tiempos de los proyectos están de acuerdo a la complejidad misma del proyecto. Hay proyectos que solicitan solo permisos, pero hay proyectos que requieren dos y tres permisos y entonces en esta misma situación pues se pueden demorar los trutónos. En términos de la corporación ha evacuado todos los proyectos que tiene el trámite de la gobernación. De los 61 presentados que tenemos los cobradizados de la corporación, 60 son un objeto de evaluación, de los 60, 42 han salido con resolución, 7 están en proceso de pago. Hay uno por desestimiento y 11 que están en trámite. Es decir, nosotros, de la vigencia 2017, entonces nosotros prácticamente casi que hemos evacuado todos los trámites que están represados y los que no se han evacuado ya están en trámite y es posible que en tiempo, digamos, menor, pues ya tengan algún resultado. Sin embargo, son trámites que están radicados de 9 de febrero, más, y algunos que acabaron de erradicar. El Corpo Inoquia realizó una reunión con las Contralorías por los trámites de las licencias por la coordinación de gestión de riesgo por la ola invernal. También es importante resaltar que hicimos un ejercicio hace mes y medio con la Contraloría, precisamente preocupados por los trámites de gestión de riesgo. La Contraloría General y la Departamental, junto con el sitio y gestión de riesgo, hicimos una mesa de trabajo en la cual la corporación estuvo pendiente, se comprometió a darle seriedad y prioridad a estos trámites que en este momento tenemos solamente pendiente uno y es uno que se radicó hace un mes y medio, más o menos, un mes y que estamos ya tramitando. Entonces, la corporación ha hecho su labor, pero también es importante destacar que hay otros que están represados, pero no por culpa de la misma corporación. Algunas administraciones, tanto departamental y municipales, solicitan las licencias ambientales, pero se les olvida cancelar el respectivo valor. Y al parecer, cesó la horrible noche entre los concejales de la mayoría del municipio de Arauca y el alcalde Benjamín Socadagüí. Los tres proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo para su aprobación en sesiones extras recibieron el visto bueno de los 15 concejales. En plenaria del Consejo Municipal de Arauca fueron aprobados los tres proyectos que la Administración Municipal presentó al Consejo en las sesiones extraordinarias convocadas por el alcalde de Arauca. Aprobados los tres proyectos en la plenaria del Consejo Municipal del llamado a Estras. Importante que la comunidad sepa, por este medio de comunicación, que los tres proyectos, todos son de suma importancia, pero hoy los 15 concejales conocieron inversiones de esos 35 mil millones. Por ejemplo, hay 7 mil millones que van para vivienda, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Aspiramos que la secretaria o la directora de Fonvida, la doctora Carmen Alicia, les sostenga la palabra a los concejales porque dijo que para el próximo mes de julio están aspirando a pegar los primeros bloques y entregando subsidios para vivienda del interés social y vivienda nueva. Y lo mismo en el sector rural, 8 mil millones para alcantarillado, en lo que tiene que ver aquí en el municipio de Arauca. Hay otra inversión para sectores de los diferentes barrios y el sector rural, el mejoramiento de vías. Y también hay recursos para el sector educativo, en el sector de lo que tiene que ver en gobierno. Hay una cantidad de recursos de esos 35 mil millones. Otro proyecto importante es el subsidio de 1.600 millones de pesos que le entran al municipio para que subsidie lo que tiene que ver en materia de agua, aseo y alcantarillado, para que tenga que ver en la rebaja de lo que nosotros nos cobran las tarifas. El concejal Oscar Franco le hizo un llamado a la administración municipal para que le exija un buen servicio a la empresa de aseo Arauca, EMAR, ya que van a recibir los pagos de subsidios. Se hizo mucha claridad en el caso de EMAR, que se le están girando los recursos a EMAR de este subsidio, más la plata que pagamos nosotros los usuarios en el servicio de aseo, pero pésimo el servicio. No sabemos si EMAR está cobrando y dice que arregla parques, que peluquea árboles, que hace arreglos en diferentes árboles de la ciudad y vemos algunos parques completamente deteriorados, pero sí se le está pagando. Esa fue sobre todo en orden general lo que se le aclaró y se le explicó a la administración que hay que exigir. Y hay que exigir, y usted y la población también, tiene que exigir la inversión que llegue a los sitios más necesitados. Los 15 concejales del municipio de Arauca aprobaron los tres proyectos enviados por el alcalde de Arauca. Hubo consenso, solamente hubo un inconveniente por parte de la administración de unos recursos de 152 millones de pesos que estaba pidiendo contraacreditarlos para meterlos a un sector donde van a concursar unos empleados y el servicio de la parte civil necesita la plata para esos recursos. El secretario de Hacienda reconoció el error, por lo tanto esos recursos no van en esta convocatoria y se presentarían para el mes de mayo en las sesiones ordinarias. Queremos decirle a la población de que por favor en el mes de mayo necesitamos que acompañen a los concejales en el recinto porque seguiremos haciendo completamente seguimiento a la inversión del municipio en los diferentes comunes, en los cinco corregimientos. Luego de la aprobación en plenaria del Consejo Municipal de los tres proyectos, pasará para sanción del burgo maestre. Ya pasan para sanción del alcalde, en este momento ya podemos decir que el alcalde tiene vía libre de 35 mil millones de pesos. Al parecer cesó la horrible noche entre el grupo mayoritario del Consejo Municipal de Arauca y el alcalde de la capital araucana. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen en nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortúl, calle 6ª, número 22-03, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 16-23, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 6-19. Arauquita, carrera 6ª, número 5-27, teléfono 8-83-61-68. Arauca, capital, carrera 22, número 22-46, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR. Energía que humaniza el desarrollo. Sextremece, sextremece, zaradera, con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe del sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 12-84, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, FILBO 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La FILBO es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Y se realiza el primer comité de seguimiento electoral con miras a las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna determinación de trasladar algún puesto o mesa de votación. En la Secretaría de Gobierno departamental se cumplió con el primer comité de seguimiento electoral con miras a las elecciones de este 27 de mayo a la presidencia de la República. Hasta el momento, no se cambiaría ninguna mesa de votación. Hemos tenido la reunión para las elecciones a candidato a la presidencia para el próximo 27 de mayo. Es el primer comité de seguimiento electoral donde sin duda nos permite articularnos toda la institucionalidad para garantizar que todos los araucanos ejerzan el voto para la presidencia de la República. La próxima semana se reunirán todos los jueves con el fin de escuchar los diferentes representantes de los partidos políticos. Hemos decidido que a partir de la próxima semana nos reuniremos todos los jueves a las dos y media de la tarde. Esto con el fin de escuchar los delegados de los partidos a nivel departamental para de esta manera poder articular las inquietudes que se tengan con ellos y de la misma manera estamos articulando los comités de seguimiento electoral a nivel de lo que tiene que ver con los siete municipios del departamento de Arauca. La delegada del registrador del Estado Civil en Arauca quien participó en el comité aseguró que seis comités municipales ya fueron activados. Por instrucciones o por información de la delegada departamental de la registraduría ya están habilitados seis de los siete consejos departamentales de seguimiento electoral en el día de mañana se elaborará el de Arauca capital y de esa manera están dando cumplimiento a los siete comités de seguimiento electoral municipal para que sean coordinados con el departamento de Arauca. Según la registraduría los puestos de votación son los mismos y que hasta el momento no se trasladarán ninguna mesa de votación. Sí, las mesas nos ha informado la registraduría que siguen siendo los mismos puntos de votación nos han pedido que para el próximo comité se inviten a la empresa de energía eléctrica esto para verificar los planes de contingencia que se deben tener a nivel municipal y a nivel departamental para que el día de las elecciones pues no exista una falla en el fluido eléctrico. La próxima semana se conformará el comité municipal de seguimiento electoral del municipio capital. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes en nuestras transmisiones en Facebook Live las noticias también pueden consultarlas en www.laluparaucana.com y a partir de la próxima semana nos ven además a través del canal 4 televisión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!